Vale, Saiyans, realmente no sé cómo llamar a este vídeo Esto que estáis viendo aquí es Bat-Hetta, ¿vale? Es la fusión de Batman y de Vegeta Es realmente brutal, tiene los pendientes potala y todo Por tanto, no sé si realmente, creo que es la, quiero creer que es la fusión De, de Vegeta y de Batman, pero miradlo, ¿eh? Con capa y todo, el traje de Batman, o sea, realmente brutal Eh, si queréis ver más mods así, porque tengo un montón Ya sabéis, tenéis que darle un buen like al vídeo, suscribiros si no lo estáis Y vamos a empezar con este vídeo un tanto extraño Bienvenidos a Bat-Hetta, la fusión de Batman y Vegeta en Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, Saiyans, cuando he visto esto, realmente me he quedado un poco consternado, ¿no? He dicho, ¿qué clase de burrada es esta? O sea, es decir, realmente hay un personaje que se llama Bat-Hetta Y que es la fusión de Goku y de Batman, de Vegeta y de Batman Pues sí, la verdad es que sí, y vamos a combatir y verlo aquí Para empezar, vamos a mirar las habilidades porque hay una que se llama Batarang Que es realmente increíble, o sea, lanzo Batarangs Ah, que vuelve Que vuelve Vale, tenemos el choque de Meteoros, pelearemos, ¿vale? Con este personaje pelearemos, quiero que lo sepáis Vale, luego tenemos el cañón Garlic Bueno, esto lo conocéis, ¿no? La carga máxima Hostia, la carga ahí de Bat-Hetta Obviamente, ¿no? Vale, tenemos la retirada de disparo-dispersión Vale, el super cañón Garlic Esto es increíble, o sea, esto es increíble O sea, esto es realmente increíble Me estoy quedando, o sea, alucinado No, lo siguiente O sea, increíble Y la combinación justiciera A ver la combinación justiciera Madre mía, el Bat-Hetta Vale, luego tenemos una transformación Que no sé si realmente valdrá como transformación Pero vamos a probarla, ¿vale? Pues sí Bat-Hetta se transforma también en Super Saiyan Blue Lo cual es increíble, ¿eh? Lo cual es increíble Aumenta la velocidad y aumenta todo Vale, vale, eh Vale, lo que hemos visto hasta ahora Es realmente, eh Es un poco extraño, ¿no? Últimamente estoy subiendo bastantes mods Estoy subiendo bastantes cosas raras Y la verdad es que es un poco extraño Así que, ¿qué os parece? Si nos ponemos a combatir Nos vamos a poner a combatir En un combate entre este señor Entre Bat-Hetta Y algún personaje de Dragon Ball Porque la verdad es que va a ser bastante emocionante Bien, Saiyans He seleccionado, eh Pues bueno, pues básicamente Eh A Turles ¿Por qué? Porque nunca lucho contra Tarles Vale, se han raído igual Creo que el código de puente No será el código de puente No será el mismo Que el de Tarles, ¿no? Vale, para empezar Tarles empieza Empieza fuerte Vale Joder Es un pelito inigente Venga, va Vamos a volverte la resistencia Eh, no, eh No Retirar disparo de dispersión Recargamos el ki Hombre, somos Bat-Hetta, eh Somos Bat-Hetta Vale Con Bat-Hetta Está todo hecho Vale, guay Recargamos el ki Pues vamos al Super Saiyan Blue, eh Vamos al Super Saiyan Blue Vamos al Super Saiyan Blue Perfecto Madre mía Madre mía Al Bat-Hetta Lol, 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 lol Te tiro un Batarang Te tiro un Batarang Te tiro otro Batarang No Uff Voy a tirarte Batarangs Voy a tirarte Batarangs Todo el rato Fuera No le doy Con ningún Batarang, lol Vale, me rompe la resistencia Era de esperar Era de esperar Oye, pues me está bulsando Este, eh Bat-Hetta La verdad es que, eh Es increíble O sea Me estoy quedando un poco alucinado Hasta yo mismo Vale Eh, vale Ven aquí Ven aquí, hombre Ah, te di Genial Pues el Batarang con el Cañón Garlic Se puede, se puede modificar, eh Se puede modificar Ay, no llego Qué mamada, wey Hombre, podríamos utilizar el Límite Tirarle un Batarang A ver si le doy No le dao Vale Lo hemos reventado Lo hemos reventado Lo hemos reventado Chicos Vamos a seleccionar otro enemigo Porque creo que eso está Bastante guapo Bien, Saiyans Volvemos a luchar En esta ocasión Lo vamos a hacer Contra Vegetta Vamos a ver Qué tan fuerte es El señor Bat-Hetta Contra el señor Vegetta Contra el señor Vichira Y la verdad es que estoy 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 contento Estoy contento De poder enseñaros Estos mods En el canal ¿No? Como puede ser El señor Bat-Hetta Fuera Se ha puesto nervioso, eh Toma No Tonto Tonto Vale Vale Tira para atrás Tira para atrás Y te di Oye, pues está bien La combinación Del cañón garlic Del batarang Lo que pasa es que Me he quedado sin Sin ki Vale, tranquilos Tranquilos Vale Le he tirado dispersión Vamos a intentar Ganar el ki Bueno, la resistencia La verdad es que es algo Que no vamos a poder Vale Me lo he parado El incumben attack Me lo he parado Vale Vamos a ir Vamos a ir hacia atrás Vaya, hambre Vale No quiero Vale Eh, puedes parar Vegetta Gracias Muchas gracias, eh Muchas gracias Compañero Vale 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 Va el batarang Va el batarang ¿Qué? Vamos, te he dado Vale Me daño Carlita He dado El batarang Vale Creo que lo que voy a hacer Es utilizar Ay Cabrón Vegetta Me pincha Me jodiste, we Me jodiste, we Te di Te di con la combinación Justiciera, eh No nos hemos transformado En Super Saiyan Blue Yo creo que en esta ocasión Hay que darle una palita a Goku De hecho, vamos a hacerlo Bien Saiyans En esta ocasión nos hemos ido A luchar contra Goku GT Hace mucho tiempo que no lucho contra Goku GT Siempre me lo decís Siempre me decís que Tengo que luchar contra Contra Goku GT Y demás Y siempre me Siempre selecciono Goku Pero no Nunca este No sé por qué Y es que no es que le odie De hecho me gusta bastante el personaje Pero no sé por qué Nunca Peleo Contra él No lo entiendo Eso sí, le podrían haber puesto La transformación de Super Saiyan 4 Que hubiese quedado mejor Pero bueno Ahí no vamos a entrar Para eso tenéis el New Transformations Que está bastante bien Vale, la retira de dispersión Batarang Que obviamente No le da Vale, le hemos dado Muy tarde el cañón garlic, eh Hay que utilizarlo antes Aquí sí que no vamos a intentar Transformar en Super Saiyan Blue ¿Vale? Vale, perfecto Es que buena, ¿no? La transmisión No te ha servido de nada Pero bueno Vale, lo importante es participar Para el Goku Lo importante es participar Límite superado Lo bueno del límite superado Es que cortas cualquier ataque Vamos Ahí estamos Vale ¿Le acabamos de cortar un Finisher O me lo parece a mí? Le acabamos de cortar un Finisher, ¿no? Cañón garlic Te doy con el Batarang Vale A ese no le vamos a utilizar No le vamos a utilizar No vamos a usar La combinación justicia La conexión con esta Porque creo que No va a hacer falta Vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, hombre Ven con Batgeta Ven con Batgeta No puedes, ¿eh? Vale Además ha ido bien Soca de Meteoros Vale, buena Ahí se le llegó a dar Era muy difícil Voy a intentar matarte Con el Batarang Perfecto Nos lo cargamos con el Batarang Y sí que era el Batarang De verdad, ¿eh? O sea, es decir Tenía la forma Pues nada, Saiyans Muchas gracias por estar aquí Por haber visto este vídeo Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y chicos Nos vemos en un siguiente vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Recordad que tenéis mi canal de Mixer Que es nuevo Y que vamos a estar jugando El de Rise of Thrones Rider Esta noche Por tanto Seguidme A ver si llegamos a los mil seguidores En Mixer Que sería brutal Y nos vemos En un nuevo episodio Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete!